¡Primer! ¡Otra! 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 ¡Puedo ver la canción! ¡Esta canción es de un paquero! Pero no es cualquier paquero, es más, todo lo mejor con la canción del pirata guapo. ¡Él es un pirata de los siete mares! ¡Vamos a mirarnos hasta el primordial ! ¡Vamos! ¡Que ¡Primer! ¡Esta canción! Síganme, vamos a visitar los siete mares Por la noche, no sé, no, venga a ser Porque es un tanquete raro, porque no pasa la cara Aparece con pire, con su carita pintada Por un pache sur, y su patita del bar Porque está todo el lucho y no deshace mucho el regalo Pero volvía a desaparecer Y con un vicio, le sentí presión Y con un supo, que se sucedió Yo vuelvo al bar, fui con ellos la dirección Muchas gracias, esperamos que todos ustedes Se hayan divertido, celebrar Y muy alejados, los únicos regalos de esta tarde Porque es un tanquete raro, porque es un tanquete raro Y no pasa mucho el regalo Yo, 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 yo... yo, 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 yo. yo, 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 yo Todos los niños soñan en la vida y en la vida y en los otros pares conquistar Y desde entonces él les prometió, llévanlos siempre en su corazón Y no volvernos nunca a dejar, pues sufriría solo y triste en el mar Muchas gracias, espérense, se ha venido a todos los siete pares ¡Viva! 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 Si os voy, que yo sigo, yo sigo Antes de yo, que yo cantarles con esta canción, quiero pedirles por favor Que si les gusta mi show, si me lo vuelves a cantar Voy a la mi página de pello, primero que me mando un poco con que abajo se pide en Puebla Y de eso le mande la fe de Puebla, me invito a estar aquí, al frente de toda esta gente hermosa Y nos vemos con esta canción, que dice ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!